Una mujer así. Traerá atención indeseada. Tiene buen aspecto. Se viste poco. Y es solitaria. También parece crédula. Tres hombres utilizan sus cerebros a la máxima capacidad. Y se les ocurre una idea para llevarla arriba. Dice que hoy es el cumpleaños de uno de ellos. Pero nadie está para felicitarlo. Quiere que cante la canción de cumpleaños para él. ¡Qué excusa tonta! Los hombres ruegan en rodillas. Para que les ayude. La chica dice que sí. La chica va como si estuviera acosada. Le sigue muy cerca. Ya no puede retrocederse. La invitan a beber. Dice que no bebe. Ellos hacen una escena. ¿Cómo que no bebe? Ya está aquí. ¿Por qué no va a tomar una copita? Ella acepta. Solo un sorbo. Bebe un poco. Canta la canción de cumpleaños. En este momento. El hombre a su lado pone en su copa un líquido sospechoso. Pero ella no se entera. Hasta que se levante. Se siente mareada. Los hombres revelan su verdadera intención. Llega el momento. Una sola canción no es suficiente. Los hombres empiezan a ser sobones. La llevan al dormitorio. Pero ocurre lo imaginable. Los hombres cambian de idea. Y la dejan salir. Uno de ellos le da un fajo de dinero. Le dice que se verán pronto. Pero ¿quién quiere volver a verlos? Tira el dinero al suelo. Vuelve a casa devastada. Ve a su hija llorando. Su abuelo la consuela. Se entera de todo. Los denuncia a la policía. Los policías son fornidos. Entran a fuerza. Tras pocas palabras. Los hombres ya se mojan sus pantalones. Al punto de llevarlos a la comisaría. Cuando aparece el aguacil. Les dice que detengan el arresto. Hay que extender la investigación. Al final se sabe. Que entre ellos. Uno de ellos es el hijo del aguacil. La chica pasa el día llorando en el baño. El abuelo no soporta verla así. Poco después. Se exige su presencia para interrogar. Pero no es una interrogación. Sino para crear coartadas para los tres imbéciles. La chica cuenta lo que pasó. Pero ellos inventan una historia diferente. Dicen que la chica quiere a uno de ellos. Quiere él y su casa. Poco después. De la víctima se vuelve en la culpable. No se puede imaginar. Que imaginación. Pero no más frustrante. Es que no queda ningún indicio. Todo lo que contaba ella. No se puede comprobar. Nadie sabe quién es el culpable. Los tres salen sin ninguna acusación. Salen con los suyos. El abuelo se irrita. Logra muchos logros cuando era joven. Pero ya ni puede exigir la justicia para su nieta. Lleva sus medallas al hospital. Una medalla roja y una medalla nacional. Y una medalla de francotirador. Las medallas muestran su habilidad. Esperan impresionar los demás. Para que castiguen al hombre. Pero no sale como esperaba. Como si ellos concordaran con el aguacil. Les dice que las palabras de su nieta no valen. No importa si es veterano. Se levanta y les dice. Ustedes lo van a ver. Se violó a la chica. Pero uno de ellos tienen enchufe. El caso se ve difícil de resolver. El abuelo supone. Que si no puede exigir la justicia. Va a atormentar a ellos. Aunque no es acaudalado. Pero con la creatividad. Todo es posible. Vende la casa. Y obtiene cinco mil. Cuando vuelve a casa. Su nieta le dice. Que vino el aguacil. Le ofrece dinero. Para que se olvide. El abuelo se enfurece. Lleva el dinero al aguacil. No precisamos su dinero. Al ver el viejo. El aguacil no sabe si es recto o estúpido. La tía de la chica vive cerca. Hace poco. Planeó ir de viajes durante tres semanas. Le encarga la llave. El abuelo lleva la llave a su casa. Se entera de que. La ventana de su casa da a la habitación de los hombres. Elabora un plan. Para ajustar cuentas. La chica no conoce el plan. Solo que recientemente. Sale de la casa con una pala y una pica. La estación del tren atestado. Es el mejor lugar para obtener información. Compra una arma. Un rifle de francotirador. No cualquier arma. El dueño de la tienda. Piensa que el viejo se ha enloquecido. Busca a un delincuente. Establece su propósito. El delincuente está de acuerdo. Le consigue un buen rifle. Apunta al blanco y tira. Lanza todos los tiros. El delincuente está impresionado. No es cualquier viejo. Tai. Ne experiencia. Viene la madre. Pero no para consolar a su hija. Sino por haber oído que su padre vendió la casa. Y quiere una parte del dinero. Pero le dice que se largue. Los hombres se reúnen todos los miércoles. El abuelo planea. Mañana será una buena oportunidad. Por la noche. Lleva la pistola escondida afuera. Ese día. Ve a gente jugando ajedrez. Llegan los hombres. Ya es hora. Mientras todos tienen su cabeza en el juego. Se escabulle. Los hombres se entretienen. No saben. Que en este momento. El abuelo los tienen en vista. ¿Quién va a ser el primero? El francotirador tiene un plan muy elaborado. Puede que no mueran. Pero no van a vivir felizmente. Apunta a la botella de vino. Se dos hombres se asustan. ¿Cómo la botella puede explotar así? Como un francotirador experto. Se queda calmado. Recoge las balas. Y vuelve al juego de ajedrez. Hasta sugiere una jugada. Como si nunca ha salido. Llega la ambulancia que atrae la atención de todos. Pero este hombre. Nadie siente pena por él. Hasta se burlan de él. La ambulancia se pierde en vista. Viene un otro miércoles. Le toca el segundo hombre. Lo ve en el coche. Escuchando música. Apunta al tanque de gas. Aprieta y gatillo. Se oye un gran ruido. Atrae la atención de los que están alrededor. Unos no pueden evitar reír. Los desgraciados están castigados. Puede ser el karma. Un joven policía nota algo. Está claro. Que no es casualidad. El aguacil supone. Que fue el abuelo. ¿Quién más puede ser? Le advierte a su hijo. Dos de tus amigos se han metido en problemas. Presta atención. Vas a ser el próximo. Se preocupa. No se puede calmar. Está asustado. Intenta cubrir la ventana con una maceta de plantas. Y tira la cortina. El joven policía viene a casa del abuelo. Para comprobar si tiene algún tipo de armamentos escondido. Tras un registro. No obtiene nada. Hasta que la chica dice. Que su tía está de vacaciones. Y le encarga las llaves. Se le ocurre algo. Al ver su hijo en peligro. El aguacil se pone serio. Le dice que no saiga de la casa. Realiza una investigación. Va a la casa de la tía. Mira hacia el otro lado. Esto es un buen punto de disparo. Solo hace falta encontrar el arma. Y pueden arrestar el abuelo. Se esconde el rifle en el armario. Pero cuando el aguacil lo abre. Está vacío. Hasta el abuelo se sorprende. Frustrado. Intenta amenazarlo. Si le ocurre algo a mi hijo. Te voy a interrogar. Pero el abuelo le dice. Ya le pasó algo. Vuelve a la habitación de su hijo. Abre la puerta a fuerza. Pero el hijo piensa que es el abuelo buscando la venganza. Le pega un tiro. Al aguacil. Y se asusta a sí mismo. Se lastimaron ellos mismos. Ya están a mano. Al saberlo. Su pariente le pregunta. Peor que no hace nada. ¿Cómo se entera de que le ha pasado algo? Le dice. Que desde que el hombre cometió el delito. Se siente culpable. Cuando va abajo. Se topa con el joven policía. Se entera de que. Fue él quien escondió el rifle. Así no lo ha podido encontrar. Le pregunta si valió la pena. Le dice. Ojo por ojo. Así es la vida. ¿El policía? Le dice. Que está libre. Pero cómo define la libertad. Al volver a casa. Ve a su hija cantando. No se siente el sentimiento victorioso. Sino una lástima. Se acaba disputa. Están a mano. Pero para exigir la justicia para su nieta. Toma el rifle otra vez. El resultado no equivale la libertad del pueblo. Cuando las armas son innecesarias. Así es la libertad.